Ya está disponible Ubuntu Toeac 0.8.6. Con la llegada de la nueva versión de Ubuntu 13.10, Southy Salamander, podemos estrenar la nueva versión de Ubuntu Toeac 0.8.6. La mejor herramienta de personalización que podemos utilizar, en este programa tan maravilloso podemos encontrar un limpiador de sistema, para eliminar archivos innecesarios. Podemos configurar la pantalla de inicio de sesión, configurar temas e iconos y también instalar programas como en el centro de software, es un programa imprescindible en nuestro Ubuntu. Los principales cambios de esta nueva versión son, soporte añadido para Ubuntu 13.10 Southy Salamander, mejora los antiguos núcleos de limpieza, ahora se enterará kernels más viejos. Desactiva AppCenter y SourceCenter, que ya no se mantienen. También se corrigieron los siguientes errores. Módulos muestran error call, cadena o buffer esperado, bug almohadilla 880.663, Ubuntu Toeac crached en el logo de Nome 3.8, bug almohadilla 1.144.075, Ubuntu Toeac se estrelló durante el procesamiento de anulación, bug almohadilla 1.195.550, problema muestra de diálogo de error si la ruta DESP contienen caracteres especiales, por ejemplo, o con diéresis, bug almohadilla 1.203.049, lo vualdpaper no se pudo cargar, bug almohadilla 1.071.414, para instalar la nueva versión solo tenemos que introducir los siguientes comandos, sudo adapt repository pa, tolatrix barra pa, sudo apt-get update, sudo apt-get install ubuntu Toeac. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.